Hola, soy Guillermo Martínez Gauna Vivas y soy el director de Ayudame 3D. Ayudame 3D es una entidad social que lo que hace es utilizar la impresión 3D y la tecnología para desarrollar dispositivos de ayuda para personas que lo necesitan en todo el mundo. Ayudar a personas con discapacidad con nuestras 3Dsys, estos brazos impresos en 3D, que hemos creado el primer brazo, por ejemplo, para gente sin codo. Esto lo hacemos con unos modelos de negocio en paralelos de servicios de impresión 3D como team building sociales en empresas, programas educativos en colegios y servicios de impresión 3D para empresas, fundaciones, eventos como trofeos, medallas, merchandising o cualquier tipo de diseño que lo hacemos desde nuestro departamento de diseño y desarrollo. Así que nada, con eso estamos llegando a más de 55 países, ayudando de manera gratuita a más de medio millar de personas ayudadas en todo el mundo gracias a la innovación a la tecnología que vamos desarrollando y haber tenido la suerte de conseguir más de 25 premios de innovación social y tecnología porque pensamos que la tecnología siempre debe ser un medio para ayudar a los demás. ¡Gracias!